Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la variedad de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de un dinosaurio tireóforo, estegosaurido el cual iba bastante bien protegido, la verdad que tendría que ser una auténtica locura atacar a este dinosaurio de lo bien protegido que va y se trata del Dacentrurus de la empresa Howlongood Bueno, Howlongood es una empresa que ya lleva su tiempo, no mucho, pero sí que ya lleva tiempo en el mercado haciendo figuras bastante bonitas y también os comentaré que hay una novedad que es el Otodus Megalodon una figura de un megalodon que está a escala 1.50, bastante chula, con una base y pues lo único que le pondría de pega es la mandíbula, pero el resto está muy bien y también tendríamos como una especie de rumor un Megaraptorido el cual esperemos que nos den información ya que hay muy pocos Megaraptoridos de figuras en el mercado y me encantaría que sacasen esa figura, sea cual sea y pues vamos a comenzar ya con el unboxing así que vamos a ir viendo que viene en la caja lo primero que vemos es la imagen del Dacentrurus como el esqueleto, bastante bien hecho han cambiado formato porque antes salía el típico render aquí vemos el logo de Howlongood, muy bonito aquí vemos la edad, más 14 años abajo a la derecha Dacentrurus, la ramita que nos indica que es el víboro y a escala 1.35 aquí arriba vemos pues prácticamente yo diría que todas las figuras o casi todas las que han salido de Howlongood incluso algunas con GR2, por ejemplo los dos Spinosaurus y bueno pues tendríamos los dos Alosaurus el Tiranosaurus, los dos Carcarodontosaurus los dos Pentaceratops, los dos Spinosaurus los dos Westhorsaurus, los dos Nasutoceratops los dos Uranosaurus, los dos Pachyrhinosaurios los dos Tiancenosaurus los dos Edmontonias y los dos Apatosaurus siendo este pues el que ocupa más debido al tamaño la verdad muy chula la colección que están formando aquí vemos el logo el logo y aquí veríamos la variante que yo he escogido, la marrón y pues datos de la empresa como donde se encuentra información de correo electrónico y todo eso bueno pues vamos a comenzar ya que estoy deseando de sacar este Dacentrurus ya que es un dinosaurio que algunos lo sabréis ya pero os digo que habitó en la península ibérica a ver que se ha quedado aquí enganchado algo va, ahí no te resistas, no te resistas que tienes que salir tienes que salir la verdad estoy deseando porque todo lo que sea el periodo jurásico ya sabéis que me encanta y pues se abre por aquí, vamos allá cuidado cuidado, cuidado ahí me gusta conservar las cajas y vemos que sale la cajita de goma espuma donde va el dinosaurio la verdad esta gente ya os digo protege muy muy bien sus figuras los protege bastante bien oh viene doble doble protección y aquí está señores el precioso Dacentrurus aquí viene envuelto en plástico para protegerlo de los roces vale, vale, una bolsita uy, que esto esto pincha parece que no, pero pincha ojo y bueno, pues aquí tenemos el Dacentrurus vamos a ver la figura a ver cuánto mide pues este Dacentrurus mide unos 22 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en en una de las de los pinchos sería unos 8 centímetros y medio de alto el Dacentrurus armatus cuyo significado es colea puntiaguda con armadura fundinosero herbívoro tireóforo estegosaurido el cual vivió en el jurásico tardío hace entre 157 a 152 millones de años en lo que hoy es Europa con un tamaño aproximado de 7 a 8 metros de longitud una altura de más de 3 metros y un peso de hasta 5 toneladas en los ejemplares más grandes lo más característico y lo que lo diferencia de este Dacentrurus son esas espinas óseas laterales además de las hieleras que tiene en su espalda cambiando a la mitad de la misma con un potente Zagomizer al final de la cola este tanque viviente se las tenía que ver con Alosaurus europeus uno de sus depredadores de la formación Lourignan el Torbosaurus el Burneggi el cual sería el depredador apex de la zona debido a su enorme tamaño y también seguramente convivió con Supersaurus lourignanensis un enorme diplodócido que junto al uso titán ata la oensis uno de los enormes titanosauridos que hacían temblar el suelo a su paso y como curiosidad tendríamos el hecho de que Miragaya Longicolum fuera su especie hermana pero también en los últimos descubrimientos se ha dado esa diferencia que tiene respecto a este Dacentrurus también deciros que el Miragaya tenía un cuello bastante curioso porque era largo y bien vamos a ver la figura de cerca por lo que estoy viendo han mejorado bastante del huerjosaurus ya sabéis que esa figura tenía algunos problemillas y esta pues lo solventa todo fijaos la cara que viene esculpida el pico el ojo muy bien realizado este ojo así blanquecino con iris negro muy bien hecho la verdad en eso tengo que aplaudirle también las espinas laterales están muy bien hechas parece de verdad que tenga esa queratina la musculatura fijaos que bien marcadas las patas también los plegues de la piel en la zona del vientre la coloración es así como un marrón con manchas oscuras dependiendo de la zona es un poco más oscuro y las espinas de color marrón y acaban bastante bien no como el huerjosaurio estas se acaban pues con un color que de verdad es ese ya me encanta la verdad que aquí se han hecho un auténtico 10 madre mía la verdad que se ve muy bonita además la escala es muy buena ya a simple vista me estoy dando cuenta de que los detalles que tiene son realmente buenos aquí vemos pues haolongood la firma made in prc 2023 el cuello también bastante bien detallado hay pequeños osteodermos aparte de los de la piel y demás que se ven por toda esta zona a ver si podemos verlo mejor ahí y luego la parte de arriba que vemos esos pequeños osteodermos pero ya más pronunciados arriba y así de frente pues la zona pectoral muy bien realizada las garras de las patas también están pintadas de color gris me gusta que las pinten de otro color que no sea el negro gris le da también otro toque así interesante la verdad muy bien distribuido todo por arriba se ve de 10 o sea es increíble está muy muy bien hecha ya os digo que la mejora respecto al huerjosaurus ha sido exagerada madre mía este pedazo de dinosaurio que estuvo aquí habitando en la península ibérica en la zona de valencia donde se han encontrado sus restos fósiles o sea que es un dinosaurio el cual también le tengo ese cariño por haber sido un dinosaurio que habitó la península ibérica y bueno pues a ver algunos me diréis oye la recomiendas pues a ver la recomiendo muchísimo es más yo diría que es una figura de 10 de la centurus será probablemente la mejor figura que de la centurus y cosas que le veo malas muy pocas si le tengo que sacar una ya veis una cosa muy tonta es los labios que a lo mejor bueno la zona del pico que digamos que le han puesto demasiado larga la raya pero nada más si es que eso ni siquiera es algo que le dé demasiada importancia ya estáis viendo vosotros como es la figura en cuanto a detalle el precio acompaña mucho ya sabéis que haolongood de precio va bastante bien y pues no me queda más que deciros que la recomiendo muchísimo si no tenéis un de la centurus pues que estáis haciendo que no estáis comprándola ya que es una figura perfecta de la centurus y bueno para poder conseguir esta figura la única forma de hacerlo es por aliexpress ya que haolongood de momento solo trabaja por aliexpress y pues ya sabéis si sois de latinoamérica o de españa tenéis que conseguirla por ahí yo siempre recomiendo las ofertas debido a que os va a salir un poco más barata y bueno chicos pues vamos a comenzar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y tenía que hacer esta comparativa y es con el halosaurus con el halosaurus de namu el cual pues ya podéis ver el tamaño que tiene respecto a este da centurus como veis le he quitado la base ya que he conseguido por fin que se quede sin la base y no se caiga ha costado ha costado las cosas como son pero lo conseguí y ahí está eso si lo tocas nada y menos y se cae pero igualmente lo he conseguido que para mi eso es un triunfo y vamos a sacar otro que sí que también habitó con este da centurus que es el ceratosaurus el ceratosaurus que ahí lo tenemos pues la verdad está a muy buena escala este es de papo ya veis como queda al lado de de este precioso da centurus la verdad que quedaría muy bien para para un diorama y por supuesto voy a compararlo con el que seguramente fue uno de sus depredadores digamos apex del momento que fue el torbosaurus el torbosaurus de pnso torbosaurus de pnso ya podéis ver el tamaño que tienen los dos la verdad que quedan genial además ahora que va a salir el megalosaurio de pnso pues fijaos si merece la pena o no tener dinosaurios del jurásico merece mucho la pena y pues aquí tengo otra figura más para enseñaros que es de halongood halongood y gr2 que es el di creosaurus este habito en áfrica y pues ya veis la comparativa con este di creosaurio me voy a quitar el dinosaurio en amu aparte la postura del docentrurus me gusta porque no está del todo a cuatro patas sino hay una pata que la está adelantando por lo que queda más dinámico y también por supuesto voy a compararlo con la familia estegosauridae con su propia familia aquí tenemos al estegosaurus de rebord la verdad queda muy muy bien al lado de este estegosaurio fijaos el tamaño que tienen para que veáis que está muy bien ya que este de acentrurus podría medir perfectamente casi ocho metros siete metros y poco y el estegosaurio sus nueve metros no se los quita a nadie y pues ya que estoy voy a poner otra figura de estegosaurio que está más emparentado con este que es el tuoyangosaurus el tuoyangosaurus de pnso que pues ya veis que bien queda junto a este y por eso quería tenerlo de color marrón porque tengo muchas figuras de estegosaurios aparte de estas las de jurassic park que son de color verde y claro quería tenerlo de color marrón para diferenciarlos además me encanta esta coloración así manchada la que tiene y aquí está la última que voy a sacar que es el quentrosaurio pintado por mí quentrosaurus que ya le ha arreglado el ojo un poco y ahí está el quentrosaurus de colecta y también pues pues por qué no voy a poner una figura de humano la de Eli Sadler para que veáis el tamaño que tiene al lado de este Dacentrurus ahí está y bueno chicos pues hemos llegado al final del vídeo de verdad muchísimas gracias si has llegado hasta el final te lo agradezco muchísimo os daros un fuerte abrazo desde la Dino Cueva darle un like si os ha gustado este precioso Dacentrurus de Howl on Good suscribíos los que no lo estáis ya que se viene más contenido y darle a la campanita para que Youtube os notifique cuando suba cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós Dino Cueva